La influencer y el empresario ya no se guardan nada, durante el verano Amelia Bono y Manuel Martos han comunicado a través de sus redes sociales que habían decidido de mutuo acuerdo separarse tras vivir una historia de amor de más de 14 años, motivo por el cual, ahora, al darse a conocer la noticia sobre el nuevo romance entre la empresaria y Fernando Ligrés, ambos se han convertido en el centro de la atención mediática, si bien en un principio se creía que la hija del exministro José Bono y el retoño de Rafael podrían volver a intentar recomponer su relación, puesto que han sido vistos juntos disfrutando de unas vacaciones en familia. La revista Hola, fue la encargada de desestimar todas las probabilidades de un acercamiento tras revelar unas fotografías. De esta manera, nos enterábamos de que Amelia Bono iniciaba un romance con Fernando Ligrés, un empresario madrileño, con quien ha sido vista paseando por Soto Grande. Sin embargo, hace unos días han comenzado a circular rumores de una crisis y hasta de una ruptura amorosa, ya que la exposición mediática que había tomado la relación no era la ideal, más aún cuando todo es reciente. No obstante, en medio de tantas especulaciones en los medios de comunicación ante la supuesta separación de la influencer y el madrileño, llamativamente, y para sorpresa de todos, ha sido el mismo Fernando Ligrés quien por primera vez ha realizado unas declaraciones a los reporteros del medio Europa Press sobre la situación actual en que se encuentra su vínculo con Amelia Bono. Estamos todos genial, de verdad, gracias, exclamó el licenciado en Ciencias Empresariales para dejar en claro que las versiones del distanciamiento son totalmente falsas, puesto que siguen viviendo su romance en plenitud. De igual manera, Amelia Bono, quien siempre ha optado por ser una mujer muy discreta, recientemente ha atinado a confirmar que ambos están muy bien juntos. Cabe destacar que Amelia Bono y Fernando Ligués se han conocido por medio de un grupo de amigos que tienen en común y según ha detallado la revista del Saludo, su vínculo amoroso, el cual parece que tendrá un futuro prometedor, habría comenzado en el mes de septiembre. Teniendo en cuenta las circunstancias, al parecer, la relación va muy en serio.